El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado este jueves ilegal el sistema de sanciones que aplica Hacienda a los contribuyentes que no declaran correctamente y a tiempo sus bienes y activos en el extranjero, al concluir que se trata de una medida desproporcionada que contraviene el derecho de la Unión Europea. En su dictamen, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que tales multas establecen una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales y que por tanto contraviene el derecho de la Unión. El caso se remonta a 2015 cuando la Comisión Europea decidió expedientar a España por exigir a los contribuyentes residentes que notifiquen las propiedades, cuentas bancarias o activos financieros que tengan en el extranjero. La falta de soluciones llevó a Bruselas a elevar el caso ante la justicia europea en junio de 2019. El Ejecutivo Comunitario consideró discriminatorias las sanciones previstas por el modelo 720 porque las multas para infracciones similares a nivel nacional son mucho menores y porque en el caso de los activos en el exterior la sanción puede superar incluso el valor del bien, una idea en la que ha coincidido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La legislación española establece que los residentes en España que no declaren o declaren de manera imperfecta o extemporánea los bienes y derechos que poseen en el extranjero se exponen a la regularización del impuesto así como a una multa proporcional. El TUE ha recogido en su sentencia el carácter extremadamente represivo de la elevada imposición de la multa y ha subrayado que su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar en muchos casos a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100% del valor de sus bienes o derechos en el extranjero.